Dímelo, 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 estamos en vivo aquí, sí, sí, anunciando, hay cambios, claro que sí, pero anyways, vamos a explicar qué pasó. Teníamos el torneo invitacional latino, lo cual lo cambiamos a último momento, ya que no tuvimos las suficientes suscripciones, y decidimos entonces invitar a nuestros amigos, a los amigos de Cachu, para este torneo, y hacer algo entretenido, algo más funny, pero a la misma vez que se vea pro y que la pasemos bien. Son gente que realmente están en crecimiento en el juego, y pues yo entiendo que vamos a dar un muy buen espectáculo, y eso es lo que vamos a crear. El torneo invitacional, amigos de Cachu, va a ser del 5 al 9 de febrero, entonces el premio va a ser 50 dólares, y el premio invitacional latino lo muevo para abrir, donde vamos a ver si podemos añadir, en vez de los 100 dólares, añadimos más. Este primero va a ser 50 dólares. Adicional, adicional, voy a donar el 50% de mis donaciones en Twitch, del 5 al 9 de febrero, a los primeros 4, a los que lleguen a la semifinal. Les voy a estar donando ese premio, ¿está bien? Ahí que entonces tienen un incentivo. Quiero dejar saber que el bracket completo va a estar en el link que está abajo del video, y ahí van a poder ver el bracket contra quien pelea. Quiero mencionar que las horas que voy a dar a continuación, que voy a dictar, son las horas de Puerto Rico, que es la hora negativo 4, horas del Atlántico. Es la hora de Puerto Rico, o sea, va a ser de 7 a 9 de la noche del torneo, ¿está bien? Así que vamos allá, vamos a mostrar la imagen del primer torneo, ¿verdad? Invitacional, amigos de Cachu, aquí estamos. Consiste en 5 rondas, las primeras 2 rondas va a ser el que gane 2 juegos, la tercera ronda y la cuarta ronda, que es los cuartos de finales y la semifinal, va a ser el que gane 3 juegos, y la final va a ser el mejor del que gane 4. ¿Está bien? Vamos entonces a mostrar aquí la primera ronda, que es la más importante, que va a ser del lunes 5 de febrero y martes 6 de febrero. Aquí están, van a ser 24 participantes, todos son de la lista mía de amigos, y uno que otro que pues escogí después que habían enviado la solicitud y quieren participar, y ya les hablamos de lo que había pasado. Aquí estamos entonces, vamos rápido y vamos directo. En el primer juego tenemos a Andreas de Venezuela contra Gameblown de Perú. El que gane de ese primer juego va para el juego 9, que sería el martes, contra Bill Frick de Panamá. ¿Está bien? Ahí dicen los dos juegos, son a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. En el segundo juego tenemos a Gerardo de Argentina contra King Chiro de Puerto Rico a las 7 y 15, y el ganador del segundo juego iría al juego 10 contra Gareth de Perú a las 7 y 15. Entonces, tenemos en el tercer juego a Shake Me Up de Perú contra Java de Puerto Rico. Ese es en el tercer juego. El ganador de ahí va en el juego número 11 contra Ragaseo de Venezuela. El cuarto juego tenemos a Antares CL de Chile contra Solo Toco de Puerto Rico. El ganador de ese juego va al juego número 12 contra Juancito G de Argentina. Tenemos entonces, en el quinto juego a EXXE de Argentina contra Zetalup de Perú. El ganador de ahí va contra Alegus de Puerto Rico en el juego número 13. En el juego número 6 tenemos a Angelito.com de Puerto Rico contra Beto965 de Argentina. Y el ganador de ahí va al juego 14 contra Snake Eyes de México. En el juego número 7 tenemos a Drash de Perú contra Kiomex de Puerto Rico. Y el ganador de ahí va al juego número 15 contra Gerbal de Chile. En el juego número 8 tenemos a Howard1988 de Puerto Rico contra Keiser David de Venezuela. Y el ganador del octavo juego va al juego número 16 contra Mr. Cuadis. Estas son las primeras dos rondas, las rondas más importantes. Luego de eso pues vamos a tener, verdad, las próximas rondas que son los cuartos de finales y ahí sucesivamente. A lo que vamos entonces muchachos que este torneo invitacional de Amigos de Cacho lo estamos haciendo para crecer un poquito la comunidad. Queremos motivarnos, incentivarnos y seguir con la fiebre de sombra en el jugador. Aunque a veces los pim, pam, papos y los violin pros no agitan y nos sacan por el techo y nos dan aguacate y guacamole. Este torneo va a ser para ustedes, créanme, lo pueden ver en vivo desde las 7 de la noche del 5 al 9 de febrero. En mi canal de Twitch, twitch.tv es slash cachugo. Y si no, lo van a poder ver acá en YouTube. Y en YouTube va a haber una presentación especial porque voy a estar haciendo unas introducciones. De cada participante con sus banderas y algo pues un poquito más chévere, más nice. Aquí en YouTube, o sea, ustedes pueden verlo de cualquiera de las dos maneras. El premio se va a estar entregando vía Paypal al ganador y las donaciones, pues también si hacemos donaciones, como dije, voy a repartir ese 50% a los cuatro finalistas y también las estaría enviando por Paypal. Si tienen alguna duda sobre el torneo, vayan al link que está abajo. Estamos en vivo, sí, 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 sí. Vayan al link que está abajo y ahí pueden ver lo que son los brackets de este torneo. Así que ya ustedes lo saben, los espero del 5 al 9 de febrero en mi canal de twitch.tv slash cachugo. O si no, aquí en YouTube. Sí, 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 sí. Estamos en vivo. Llévatelo, Luli.